¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, Yuki! Esta es Kurebas y te invitamos a escuchar. Luis Trano Bacacio, tú eres. ¿Era asistente de vuelo en un avión después de darse cuenta que era su fan? La invitada, Aiki, compartió que era fan de BTS y respondió a la pregunta. Ella reveló que Jimin le dio su autógrafo. La respuesta fue tan histórica que fue revelada por un fan chino a través de Weibo en enero del año pasado. Era asistente de vuelo y dijo que conoció a Jimin en un vuelo de Los Ángeles cuando BTS estaba en su gira mundial. El fan dijo que Jimin estuvo leyendo durante todo el vuelo y el miembro de BTS incluso organizó la manta y la almohada en su asiento antes de salir del avión. Era fanática de Jimin, pero no pude pedir su autógrafo debido a las reglas de los auxiliares de vuelo. Jimin descubrió que ella era fan, por lo que le dejó un regalo especial en su asiento. Dejó su autógrafo para el asistente de vuelo en su asiento cuando se fue. Cuando se reveló la historia del fan, muchos otros fanáticos pudieron ver el cariño y el corazón de Jimin hacia los fanáticos. Esta historia fue revelada a través del programa Niño Problemático en Casa. Traducción Literal. Muchos fanáticos se sintieron conmovidos por las amables acciones del cantante fuera de la cámara cuando nadie lo estaba mirando. Nacido el 13 de octubre de 1995, Jimin es cantante, compositor y bailarín. En 2013 debutó como miembro de BTS bajo el sello discográfico de Beat Hit. ¿Y tú qué opinas sobre esta tierna historia? Y cirujano plástico coreano nombra a tres miembros de TWICE con las narices más bonitas. Dime si estás de acuerdo con esto. No hay duda que los miembros de TWICE son algunas de las estrellas más hermosas del K-Pop. Sin embargo, el cirujano plástico de Seúl, Pilsong, PSP en YouTube, dice que tres miembros en particular cuentan con las narices más bonitas del grupo. Y bueno, a continuación te digo cuáles son. Dayeon. El primer miembro de PSPS, nombrado como una de las narices más bonitas de TWICE, es el rapero principal, Dayeon. El cirujano explicó que Dayeon tiene un puente nasal alto, una de las características claves del estándar de belleza femenino coreano. Además, la línea de puente de su nariz es suave y casi completamente recta, con solo una ligera línea cóncava. La punta de su nariz también es recta y cuenta con un ancho perfecto, creando una apariencia elegante y nítida. Además, cuando Dayeon sonríe, sus fotos nasales se ensanchan y la punta de su nariz se alarga, dándole una línea de nariz verdaderamente elegante y adorable. 2. Sana. El segundo miembro de la lista es la bella japonesa Sana. Según esta cuenta, la nariz de Sana es tanto su característica más singular como la parte más atractiva de su rostro. Sana tiene lo que los coreanos llaman una forma de nariz, maeburi, que es arqueada en lugar de recta o inclinada. Cambiando su puente nasal alto, la forma de la nariz de Sana irradia elegancia. Además de esto, la punta de la nariz de Sana es alta y algo hacia arriba, creando un ángulo más amplio entre su nariz y labios. Inusual para alguien con la forma de su nariz. Esta característica le da a su nariz una impresión hermosa y nítida desde la frente. El cirujano dice que cuando combinas la línea de su nariz con la longitud de su rostro y el volumen de sus mejillas, Sana tiene el encanto de una adorable Shina Inu. 3. Mina. Por último, pero no menos importante, la protagonista Mina es la tercera belleza para el cirujano. Si bien Dayu Nizana tiene narices con características más únicas, el cirujano plástico dice que la nariz de Mina es convencionalmente hermosa con una forma impecable. El puente y la punta de la nariz de Mina son altos, citados en la parte ideal desde el punto de vista de un experto de belleza. La línea de su nariz es naturalmente recta e incluso la curva entre su frente y su puente nasal es bonita, ya sea que esté mirando desde la frente o del lado, él explicó que la porción de su nariz es perfectamente equilibrada. Y Suga de BTS una vez reveló que el grupo se sintió abrumado después de debutar. Suga de BTS compartió que fue una gran sorpresa que los miembros de BTS debutaron. En 2015 BTS participó como invitados en el Gallo Plaza de KBS Cool FM. Chanmin y Suga compartieron que practicaban intensamente, incluso cuando se quedaban sin aliento, continuaban practicando. Es por eso que cuando debutaron se sorprendieron cuando tuvieron que actuar varias veces seguidas. En ese entonces los miembros practicaban intensamente para una actuación, entonces estaban bastante sorprendidos cuando tuvieron que hacer múltiples actuaciones agotadoras seguidas. Incluso hubo un momento en el que Suga, RM y J-Hope interpretaron ocho canciones seguidas en un concierto y pensaron que se iban a desmayar debido al agotamiento. Y JYP confirma que Jijo de Twice y Kang Daniel han terminado. El 10 de noviembre, Hora Coreana Dispatch informó que Jijo de Twice y Kang Daniel se habían separado. Según los informes de Dispatch, los dos se separaron después de no poder reunirse a menudo debido a sus apretadas agendas. Las fuentes de Dispatch han declarado que los dos finalmente decidieron concentrarse en su trabajo, incluida la presentación del álbum. Más tarde una fuente de JYP Entertainment confirmó. Es cierto que se separaron recientemente. La agencia de Kang Daniel ha declarado que hará una declaración una vez que consulte con su artista. Kang Daniel y Jijo hicieron pública su relación en agosto del 2019. Y Jin de BTS explica por qué el nuevo álbum de BTS se llama Bee. Desde que BTS anunció que su próximo álbum se llamaría Bee, las teorías de los fans comenzaron a circular sobre el significado de este título que fue lanzado en noviembre. Ahora, en una nueva entrevista con Rolling Stone, Jin ha revelado lo que realmente representa. Algunos fanáticos creían que el título de Bee podría ser una extensión de la serie Love Yourself. La trilogía estaba compuesta por el mini álbum Love Yourself Hair del álbum completo Love Yourself Tear y el renombrado Love Yourself Answer. Más tarde fue seguido por el álbum japonés Face Yourself y la gira mundial Speak Yourself. Naturalmente, ser tú mismo sería la conclusión perfecta. Otras personas pensaron que las mayúsculas del título Bee es un acrónimo. Algunas de las sugerencias más populares de lo que podía representar incluyen BTS, Square, Be Eternal, Beginning to End. Sin embargo, si bien todas estas teorías pueden agregarse a los huevos de pascua, el significado real del título del álbum es mucho más simple. En una nueva entrevista con Rolling Stone, Jin reveló que Bee, el título del álbum Bee, representa el ser, dijo Jin. Desarrollando el significado, Jin explica que el álbum Bee fue creado para ser como una página en el diario de BTS durante la actual era de la pandemia. BTS insinuó previamente el nombre de la canción principal del álbum, Life Goes On, cuando fueron invitados a entregar un mensaje inspirador a los afectados por la pandemia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, número 75. Jin continuó diciendo que Bee captura los pensamientos y emociones honestos de los miembros este año. En su discurso de la Asamblea General de la ONU, BTS reveló que se sentían desesperados y solos cuando la pandemia les impidió reunirse con sus fans. Para reflejar el tema, Jin dice que Bee incluye varias canciones tranquilas y relajadas, que deberían atraer a todos los ARMY y brindarles consuelo en un momento difícil. También compartió sus esperanzas de que el álbum ayude al grupo a crecer también. Creo que este álbum nos dará la oportunidad de seguir creciendo como artistas, que pueden representar los tiempos actuales a través de la música, Jin. Y Jin, RM y J-Hope de BTS hablan sobre sus lados, entre comillas, oscuros. BTS tiene su, entre comillas, lado oscuro, pero han aprendido a enfrentarlo y mejor aún, a canalizarlo de manera creativa. En una entrevista con Rolling Stone en India, se le preguntó a BTS sobre su álbum Dark and Wild en 2014 y su serie The Most Beautiful Moment in Life en 2015. Estas obras abordaron a los altibajos del crecimiento, dirigiendo el corazón a los jóvenes de todo el mundo. Ahora cuando miras atrás en estos discos como adultos exitosos, ¿cómo ha evolucionado tu perspectiva sobre lo que los jóvenes necesitan escuchar en la música? Preguntó Rolling Stone India. Cuando éramos más jóvenes, RM respondió, Más tarde, RM exploró ese equilibrio de luz y obscuridad en su mixtape en solitario del 2018, Mono. Su vulnerabilidad de voz suave fue una devastación importante del audaz hip hop pesado del mixtape que lanzó en 2015. Mi color e identidad han vuelto a cambiar por completo desde Mono. Pero entonces quería elaborar este lado oscuro y monocromo de mí mismo. Espero que pueda consolar a cualquiera que esté en un capítulo similar de su vida. Al igual que RM, Jin sacó un lado de sí mismo de las sombras y lo puso en el centro de atención. Su canción en solitario Epiphany trata sobre el amor propio y la inseguridad, temas sobre los que Jin no se sentía cómodo para hablar. La autoaceptación y la inseguridad son temas que sinceramente no quería abordar, no quería revelar mi lado oscuro, pero hablar con nuestro presidente y productor, el señor Bang, me ayudó a abrirme. Creo que ahora he aceptado esa parte de mí y he aprendido a comprenderme y amarme. J-Hope es una fuente de positividad para ARMY, pero él también tiene un lado oscuro que se abrió camino en su música. Su canción en solitario Blue Side Outro es diferente a sus canciones habituales y optimistas. Blue Side nos dio una idea de un lado más melancólico y reflexivo del arte. Es algo que le gustaría explorar en detalle en el futuro. ¿Hay un lado más oscuro de J-Hope que aún no ha desatado artísticamente? Dijo Rolling Stone India. Yo creo que todos tenemos sombras como seres humanos, explicó J-Hope. Estoy agradecido que en la música pueda actuar como un mecanismo para expresar bellamente esos lados oscuros. Quiero seguir probando cosas nuevas, explorando nuevos géneros y cantando mis historias. Estoy haciendo todo lo posible para prepararme en este momento, así que espérenlo. Y Jungkook de BTS se tropezó una vez en un programa de premios y lo que hizo a continuación es esto. Jungkook una vez se encontró en una situación un poco embarazosa. Durante los Melon Music Awards 2019 era hora de que BTS tomara sus asientos en la audiencia. Sin embargo, la falta de tensión de Jungkook hizo que perdiera el paso de sus pies y se cayera. Después de su momento adorablemente embarazoso, RM lo acompañó a su asiento con una palmada en el costado. Sin embargo, Jungkook notó que el miembro del personal parecía arreglar el paso. Jin también se levantó para ayudar mientras que Jimin y J-Hope se inclinaban hacia adelante listos para ofrecer su ayuda. Jungkook estaba ayudando al personal al reconectar la tubería caída, manteniéndola firme. Continuó ofreciendo su ayuda asegurándose de que esté colocando correctamente esta tubería hasta el final. Jungkook es lo suficientemente humilde como para tropezar con una repisa y luego tirarse al suelo para arreglarlo. Y esto es lo que lo hace tan adorable.